sí buenos días estamos aquí con un vídeo aquí anda de comer unos pocos pero ya se acabaron todo el maíz que se le dio quieren más pero ahorita como está muy caro ya se les da poco porque si no este se come en casi medio quintal 50 libras en un solo la comida entonces se le da tantos que si no lo dejan algunos cocinados también entonces aquí venimos aquí con esa bonita de paula y ella va a preparar una comida pues ahorita no hemos empezado todavía y al ratito parece que vamos a tratar de hacer una comidita tira es un poco de maíz un ser que hace ya tenemos a los integrantes del grupo apenas vinieron cuatro porque está algo lejos camino ya cuesta y como los animalitos todavía traen hambre esto se les tira un quintal de maíz se lo termina y las palomas comen ahí juntos también va no tienen miedo las palomitas ahí andando juntos se tomó del hambre hasta los ya no lo vas a tirar que si no se lo van a terminar todos los navíces se van a dejar sin nada hasta el coche que ya está preparado para la navidad está ahí creo si de ver hay bastantes animalitos hay patos hay gallos gallinas cerdos y palomas como lo ven amigos aquí están los animalitos comiendo ya se les dio bastante pero estos no se llenan estos animalitos no se llenan comen bastante un quintal de maíz no les alcanza también los cerdos que están comiendo están comiendo ahí hasta me me levantaron que no pueden botar así como los amigos aquí están dándole de comer a los animales se les traen un poco de maíz para que coman porque vimos que aquí están un poco despacio el maíz entonces aguantan demasiado hambre entonces se les está dando un poquito de comer y luego nosotros vamos a hacer una comida para nosotros pero el cochito está algo enfermito miren ahí está comiendo ahí comen todos juntos palomas y coches y patos luego ahí tenemos a Neyli ahí tenemos a Neyli y a Fátima el cochito está algo malo está malo ah no se me echó de lobo se me echó de lobo algo enfermo lo miran bueno así como lo ven aquí las chapincitas le dieron un poco de comer a los pollitos le traía un poco de maíz porque ellos sabían que aquí hay muchos animalitos que comen demasiado ese que es ese es tuyo tuyo es que es pues que es eso como se llama bueno así como le ven ya se le dio comida a todos los animalitos pero ellos no se llenan ellos quieren más quieren demasiado porque entre bastantes dejan sin nada todo lo que no les tiran este gallo si está grandote ese si ve ese si pesa ese le pesa a todos ese le pesa a todos pesa unos 7 libras tal vez ahí viene el coche bueno ahí tenemos a Fátima que está ahí y a Medali también que está hasta allá pero no nos alcanza a ver bien bien entonces como lo ven amigos estamos aquí dándole a comer a los animalitos que ahorita ya comieron ya todos comieron un poquito este gallito es de pelear y este que va ahí por el estilo que tiene ese gallo es de pelea no pero lo compraron o así ahí ahí nació si puedes decir lo veo que está bien así como ah los compraron si porque no se mira igual a los otros si pues aquí está otro que está aquí pues este no es grande pero no es igual al estilo de aquel así como lo ven amigos así estamos aquí dándole a comer montate en el cerdo o sea que es de qué cochito es de él de él es el coche no se deja se ha ido montado we ah se monta entonces así como lo ven amigos aquí está un niño que se monta encima los otros así como vos Fátima si te puedes botar no se puede doblar se puede doblar ya no llega la navidad a la cocha montate con la coche mira el pato ya sube si no lo bota uno a vos no te conoce el pato ya lo conoce déjalo ahí porque lo puede lastimar déjalo ahí nunca te busco te voy a llevar a saber si de veras tienen bastantes animalitos aquí puños de animalitos pero está pequeña todavía así como vos no te aguanta pero el patocito si lo aguanta agarrate agarrate bien agarrate 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 deja el hambre jajajajaja miren dos coches que va a estar chiquito monté me muerto no se mueren se pelean los animalitos se pelean los animalitos hay coches que se comen a los coches se comen a los pollos se comen a los pollos se comen a los pollos porque se comen a los pollos sabe por qué han tenido ustedes a veces que se comen a los pollos habíamos dicho que los agarran de las cabecitas van a terminar van a terminar el maíz sin chat es que le tiene miedo a la cocha tiene es que él se quiere subir solo es que vuelve a agarrar de la mano ahí se cae él hacerte aventado déjalo que se aviente vamos a ver pues si lo alcanzas ya lo alcanzaron el puro cerdo se fue mejor te va a arruñar te va a arruñar el pato arruña dejalo que se acueste vamos a ver si se acuesta la paola ya lo conoce la fátima no lo conoce todavía te va a parar la canilla a ver que te va a doler montate bien no lo alcanza bien una silla no te puedes caer bueno si cerrando ese video aquí